La Biblia dice que en diferentes culturas, países y pueblos se habla de un mismo Dios. Por ejemplo, si nos vamos a la lengua hebrea, el nombre de Dios se diría Elohim, que es Dios, pero que también podría traducirse como poderoso, poderosos, Eloach o El. Y eso sería en hebreo, pero qué tal en otros pueblos, como los sirios, que lo llaman el Ahá, o como el pueblo árabe que lo llama Allah, o como en el idioma arameo, el Ahá. Y si pusiste atención te darás cuenta que se trata del mismo Dios, con diferentes o pequeños cambios en la manera de escribirse, pero al final con nombres que son extremadamente parecidos. Y es que esto sería, ¿acaso hablamos del mismo Dios con diferentes idiomas y diferentes culturas? ¿Acaso solamente será curiosidad o una simple coincidencia o realmente hablamos del mismo Dios? Como el Dios blanco y barbado de los aztecas, Quetzalcóatl, o como la gran batalla en los cielos entre los dioses del Olimpo y los titanes, o como la batalla entre Rama y el demonio Ravana en la mitología hindú, o como Satanás cuando es arrojado del cielo. La similitud entre estas historias es increíble, porque imagínate, estamos hablando de la misma batalla en los cielos relatadas por diferentes culturas, por diferentes libros sagrados, diferentes religiones, pueblos y lenguas. Estamos hablando de un suceso que sucedió en toda la tierra y que todos fueron testigos, pero obviamente la historia se crea a partir de los ojos que la miran y de la manera en la que se observa. Ahora analicemos la siguiente escritura que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y denotemos algo importante. Entonces dijo Dios, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, no hablando en singular, sino a nuestra imagen, denotando más de uno. En otras palabras, Dios le dijo a otros, hagámoslos a nuestra imagen, tal vez dándonos a entender que había otros dioses con él, que lo estaban ayudando en el proceso de la creación. Pero veamos la siguiente escritura en Génesis 3, 22. Y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y denotamos nuevamente la parte de la escritura que dice, y he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Volviendo a decirnos que hay una pluralidad, que había otros dioses con él, o eso es lo que creemos. Y bueno, veamos la tercera escritura. En Génesis capítulo 11, versículo 7. Y ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entiende el habla de su compañero. Nuevamente, volvemos a denotar la pluralidad, en donde dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Dándonos a entender que nuestro Padre Celestial, o Dios, no estaba trabajando solo. Él es el Dios regente, y él se encarga de supervisar que su obra se haga de la manera correcta, ayudado por otros. Quienes serían ellos, serían dioses. Pero en realidad eso no cambiaría la naturaleza de Dios, ya que él es Dios de dioses, y lo podemos constatar con la escritura del libro de Deuteronomio, en el capítulo 10. Y dice, Dios de dioses, Señor de señores. Dios grande, poderoso, terrible, que no hace acepción de personas, ni recibe soborno. Nuevamente volvemos a ver la parte que dice, Dios de dioses, Señor de señores. Clarificando que él es la máxima autoridad, el Dios de dioses. Y ahora, y si te quedan dudas, podemos clarificarlo aún más con la siguiente escritura, que se encuentra en el libro de Salmos. Es el Salmos 82, del versículo 1 al versículo 8. Y es muy interesante, porque en este Salmo en especial, nos dice que Dios preside la asamblea de los dioses. Él dicta sentencia en medio de los dioses. En otras palabras, nos aclara el hecho de que hay más dioses, pero que estos dioses están subordinados a él, ya que él está dirigiendo la asamblea de ellos, o en otras palabras, que Dios, nuestro Dios, los lidera. Es por eso que es Dios de dioses. Ahora recordemos que la palabra Dios, es un título. Al igual que la palabra Elohim, que significa poderosos, es un título, y de esta manera podemos clasificarlos. Porque no es lo mismo decir Elohim, a decir un ángel. Los ángeles no son los que construyen los mundos, o no son los que pueden crear, mientras que los dioses, los Elohim, los poderosos, ellos sí pueden construir. Y si Dios lidera a los dioses creadores, es lógico saber cómo es que él logró construir una tierra con dimensiones tan increíblemente desproporcionales, a nuestro entendimiento y nuestra imaginación. Ahora, y solo como punto de referencia, quiero recordarles que las Biblias, tal y como las conocemos, las originales, que vienen del idioma hebreo y griego, hablan siempre de Dios en sentido plural. Cuando se refieren al término Dios o Elohim, sea las Biblias como las Biblias lineares, que nos ayudan a entender la definición de las palabras, del hebreo y del griego. Pero por otra parte, las Biblias domésticas o familiares, las que normalmente utilizamos, lo traducen en singular, lo cual a mi parecer es erróneo y mal intencionado. La razón la desconozco. Pero si esto se diera a conocer, sería un cambio significativo en nuestra relación en las que vemos los escritos bíblicos y el Evangelio de Dios. Creo que esto quedará para la siguiente ocasión. Por ahora, esperamos que este video te haya gustado. Si crees que este video ha sido de provecho para ti, y crees que has podido aprender algo nuevo, te invitamos a que te suscribas, que comentes y participes, ya que es muy importante para nosotros tu comentario, que nos des like, que te suscribas al canal, para que este pueda crecer, y de esta manera podamos llegar a más personas. Porque recuerda que el conocimiento de la Biblia es para todos, y de alguna manera a otra, el Evangelio surgirá, las mentiras se caerán, y tendremos un conocimiento pleno del Evangelio de Dios. Nuestra única meta es que el Evangelio se conozca de una manera sencilla y clara, y poderla llevar cada vez más a más personas. Por eso es importante que te suscribas a nuestro canal. Tal vez para ti no sea mucho, pero para nosotros es muy importante. Sin más ni más, me despido. Yo soy Josué García, y esto es La Biblia Dice. Hasta la próxima.